Hola, me llamo Luciano de Maísta, estudiante de Ingeniería Civil Industrial. Y yo soy Nicolás Orodia, estudiante también de Ingeniería Civil Industrial. Y juntos somos... Maestros PES. Lo que nosotros ofrecemos es papelería, y es papelería... Yo la llamo mixta porque tenemos productos también de papelería kawaii, que son productos más chinos, y productos también de papelería fina, que son, por ejemplo, los crayolas, los monami, los lira. Entonces queremos hacer como un híbrido para que en nuestra papelería puedan encontrar mayor variedad, también a precio muy conveniente. Maestros PES surgió gracias a un curso que realicé de Marketing Digital en CDI Chile, y en la cual concursé a un curso de Impulsa Semilla, y en la cual mi video salió ganador. Y bueno, gracias a este curso nació mis ganas de emprender, y cuando gané este fondo concursable decidí emprender en algo que a mí me apasiona, me gusta mucho y que quería compartir al mundo, que es la papelería y los lameses. Lo que me corresponde a mí en MyStorySpace es llevar a cabo todo lo que es los números, la contabilidad, toda la plata que entra, todo lo que tenemos disponible para reinvertir, para gastar, todo lo que nos queda de utilidad. Entonces para eso hay una herramienta buenísima que es el Excel. Hemos aprendido a utilizarlo y le hemos sacado todo el provecho del mundo, así que tenemos toda la gestión de MyStorySpace ahí detrás. Bueno, yo soy la parte creativa de MyStorySpace, la que le toma foto a los productos, la que graba los videos, la que sube contenido en las redes sociales. Estoy siempre atenta a las nuevas tendencias, a subir nuevos videos, y a que a la gente le gusten los videos y la foto de los productos, que quede llamativo y que quede bonito. Estamos muy felices y cualquier duda que tengan, por si quieren comprar, aquí estamos para ayudarles. Tenemos la mejor disposición. Bueno, y nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales, en Instagram como arrobaMyStorySpace.com Y también en nuestro Facebook que es arrobaMyStorySpace tienda. Y también en TikTok arrobaMyStorySpace punto guionbaco guionbaco, que estamos subiendo muchos videos interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!